Toyota Camry con múltiples DTC desde el P0300 al 306 ¿Cómo atacamos este? ¿Quién es el culpable? ¿Todos los cilindros están fallando? Bienvenidos a este caso de estudio Aquí tendré el enlace para este scanner que es el que estaré utilizando de media gama para hacer este diagnóstico Si alguien está interesado, verificar en el enlace Toyota Camry 2007, 6 cilindros, que es el cliente La luz de check engine está parpareando y pierde potencia cuando acelera Como que sacude todo el motor Vamos a verificar, a ver que tenemos, lista DTC y seguimos Este Toyota Camry me llamaron porque trae la luz de check engine encendida Pero trae catalizadores rotos Pero dice que la luz de check engine estaba parpareando Entonces, aquí en el escaneo me sale esto P0300, 301, todos presentes El 2, el 3, 1, 2 y 3 presentes El 4, el 5 y el 6 Todos tienen Mi Fire Este es de enfocarse, miren este 302 Pero quiero conducir este auto, quiero ver a ver si es cierto que tiene Mi Fire Vamos a ver cómo está Ok, ahora si, este me metí por fabricante Un modo fabricante porque Quiero, voy a, voy a este ver datos en vivo aquí de Relacionado a problemas de combustión Entonces, por eso me metí aquí Vamos a entrar al motor Read Data Stream Aquí le voy a poner Mi Fire Ok, aquí vamos a ver que ya me dé lista Tenemos lista aquí de Mi Fire Quiero ver el conteo desde todos los 6 cilindros Ok Ahora si, vamos a conducir el auto Y vamos a ver cuál o cuáles están Teniendo más Mi Fire De hecho Voy a arrancar Bueno, lo que va al momento No he hecho Mi Fire ninguno Voy a ahorrar el código Creo que eso voy a hacer Quiero ver Free Fire Bajo qué condiciones Ocurrió primero Después de eso voy a Voy a ahorrar el código Para ver cuál sale primero Y lo voy a conducir Porque así la luz de check-in Si está encendida Mira Vamos a conducirlo El auto Para este ver Duplicar la condición En los datos de cuadro congelado Tengo varios para este Voy a poner este Puedo seleccionar Diferentes códigos Vamos a ver qué datos me da de ese Y así va empezando a mover el auto Que va a 7 millas por hora Más el floor sensor Muestra que estaba a 12 gramos por segundo Mi Fire RPM Mientras estoy haciendo esto Ahorita me tiró Me hizo un pequeño Mi Fire Por un momento Fue directamente un cilindro Vi a sentir la caída Ya me fui para datos en vivo otra vez Porque quiero ver A ver qué hace Por un momento Hizo una caída nomás Y boom Regresó normal Voy a conducirlo Este auto mejor Porque ya me hizo aquí Algo Vamos a conducirlo Y vamos a ver A ver qué sale aquí Voy a ponerlo así en gráfica Porque es mucho más fácil Ver algo Que ocurra Ya me voy a conducir en carretera Ya borré código Vamos a ver Este Aquí al momento Llevo en gráfica aquí Pero Pues Vamos a ver Es más fácil así De cuando Uno lleva en gráfica Que muestre alguna falla Entonces Ahorita nos enfocamos Al momento Que existe la falla Ya llevo casi 15 minutos Y nada La falla no ha aparecido Nada de nada Ningún Ningún Golpecito Ni nada Ya me tengo que darle regreso Y a ver si ocurre la falla Y si no pues A ver qué hacemos Si no lo podemos duplicar aquí Aquí estaba estacionado En En un Alto Que iba a empezar a salir Y nada No mostró nada Del scanner Pero fue Microsegundos Este Pegó un bajón Así Rápido Así como lo estoy mencionando Y si la luz de check-in Salió Y se quedó Pero eso fue Rapidito O sea Este La computadora Pudo captarlo Pero en el scanner Ni aunque Aunque llevo seleccionado Bien pocos Este Datos No logró Pues capturar eso Pero si Va a haber un código Del sistema Que falló Y pues ya Ya hay dirección Entonces seguimos aquí A ver si ocurre A ver si ocurre más La falla O si es lo único Ya que solo me quedó El código Que ya regresé De la prueba de conducción Y lo que pude ver Es que no No ocurrió Para que esto me lo mostrara Pero si encendió la luz Porque solo una vez Lo pude duplicar Vamos a ver Los códigos Ok Bien Ahí está Cilindro número 2 Problema entre primario Y secundario Eso Reguladamente Bobina Es bobina Ya que este Cuando es bujía Y uno acelera fuerte Se quiebran Y yo este lo acelere De todas maneras Y no Aparte cuando yo sentí La falla La falla Se sintió que era Un misfire relacionado A sistema de Encendido Y en la clase Sistema de encendido Les enseño Como uno puede identificar El tipo de misfire Que uno tiene Si es relacionado Oye empezó otra vez La falla Y se fue Si uno puede identificar La falla De que es Si es relacionado A sistema De Inyectores O de que Aquí ligeramente Miren si me mostró Mis fallas En el cilindro 2 Y pum Se desapareció Rápido Porque solo un momento Le hizo Unos cuantos segundos Y ya se Entonces este A este punto Vamos a verificar Debajo del capó Vamos a A ver aquí Con el cilindro 2 Este 6 cilindros Este En este caso Este Los cilindros De enfrente Son los pares 2, 4, 6 Y los de atrás Son los impares Ok Vamos a ver aquí Ya tiene una bobina nueva Para la que está tirando el código Es para esta Para esta 2, 4, 6 Ok A este caso Le voy a decir al cliente Que Pudiera ponerle Si los copio Podría hacer un montón Más de cosas Yo Pero la situación Es que ya se me acabó El tiempo Diagnóstico Con lo que anduve conduciendo Y pues Le voy a poner la bobina Y Por experiencia Pues Yo sé que ese código No No va a regresar Pudiera poner un ciloscopio Y hacer eso Pero la falla Cuando quiere Sale Y pues Se me acaba el tiempo Y tenemos que seguir en otro auto Vamos a hacer esto Y si acaso El No lo arreglara eso Corre por mi cuenta Más me queda la bujía Porque yo siento Que el sistema De encendido El Mi Fire Es relacionado al sistema De encendido Pero No puede ser la bujía Porque Una bujía Pues Cuando la estreso Más Acelero fuerte En carretera Es donde más Se me va a mostrar Aquí está La medicina del cliente Si quería yo Que siguiera Con más diagnóstico Le iba a cobrar más O Que yo pienso Que este es el problema Pero No estoy 100% garantizado Pero el 99.9% Y pues Este Me dijo Que está bien Que Que lo cambia Aparentemente Dice que cuando Le cambiaron Esta bobina Cambiaron la bujía Que las bujías Están recientes Entonces pues Vamos a cambiar La bobina Nomás esta Y pues Debería resolver El problema Si no Pues yo los actualizo Si acaso El problema No se resuelve Pues Le vamos a tener Que meter más Pero Pues No es No es Cambac Que le llaman No es Que O sea En este punto Uno ofrece Que es más caro La parte O el diagnóstico Esta parte Vale 100 dólares Si yo le sigo Aquí haciendo El diagnóstico Al cliente Por otra hora Yo lo voy a cobrar 140 Entonces Ya le cobre 140 Entonces Como Como hacemos Entonces Eso Aquí es caro El tiempo O sea El tiempo Es más caro A veces Que Que las partes Entonces Uno Cuando ya Topa con Un caso Como este Tiene que Ponerse Pues Ahí Con el Con el Con el Cliente Ya Hablar Pues Que 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 se hace Pues Porque Al final Es el que Pague El dueño Del Del Auto Ok Listo Vamos a A borrar El DTC Ponemos Esta tapadera Y A Reverificar Digo al cliente Que lo conduzca Si La luz Vuelve a aparecer Que me llame Y la Rechequeo A Sin cobrarle La luz De Chequeño Pero Si Hay que Seguir Haciendo Diagnóstico Pues Eso Si Es cobrado Entonces Vamos a A borrar El DTC Damos Un dato De Misfire Para Atrás Read Fault Vamos a Ver Recuerda Aquí Que Ya Son Los Códigos Que Teníamos Del Puro Cilindro Número 2 Este Presente Pendiente Historial Clear Fault Y Lo Borramos Si Se Borro La Memoria Apagamos La Luz Y El Resto Es Ya Reverificar Nomás Que Lo Hará El Cliente Gracias Computadora Por Eso Borramos DTC Y Vemos A Ver Cuál Es El Que Da Inicio A Que Ejecuta El DTC En Ocasiones Es El Único No Necesariamente Son Todos Los Cilindros Que Tienen Mi Falla Que Tal Bastante Tiempo Para Tratar De Duplicar La Falla Y Pues Allí Se No Fue El Tiempo Pudiéramos Haber Intercambiado Bobinas De El Tiempo Ya Me Había Acabado Hasta Más De Una Hora Llevaba En Esto Ahora Diez Minutos Y Nosotros Corremos Aquí Muy Tratando De Cumplir Con El Tiempo También O sea Tenemos Que Hacer Un Diagnóstico Con Eficiencia Así Es Que Muchas Gracias Por Haber Visto El Video Si Le Gusto Suscribirse Compartir Dale Like No Usamos Herramientas Técnicas Más Que Todo El Conocimiento Este Auto Ya Tiene Dos Semanas Y No Ha Regresado La Falla Listos